Se han una serie de coincidencias que auguran un muy buen pronóstico para los goles que estamos seguros va a meter durante este año. Así que estamos muy contentos de que haya llegado. Fue una tramitación larga, pero él puso bastante empeño por llegar al club. Así que eso, como lo hemos contado en otras oportunidades, nos gusta mucho porque nos gusta que estén los jugadores que realmente quieran estar en Colo-Colo. Así que ya le vamos a dar la bienvenida, pero dejo primero las palabras a Daniel. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, así como lo dijo el presidente, Darío, nuevamente contamos con un jugador que ha hecho esfuerzos muy importantes para poder estar aquí en nuestra institución. Es algo que resaltamos nosotros porque nos interesa que los jugadores que quieran venir a Colo-Colo quieran estar acá, quieran participar, quieran ser parte de esta familia colocolina. Así que agradecerle a Darío, a su representante que han estado durante estos cuatro o cinco días acá y que ustedes saben que podrían haber sido presentados antes, pero algunas pequeñas dificultades que ellos las supieron llevar muy bien encaminadas, bueno, hace de que ahora estemos presentando a Darío. Bueno, de esta manera entonces vamos a hacer ingreso nuestro nuevo refuerzo, Darío Mezcano, Darío, bienvenido a Colo-Colo. Vamos a sacar la fotografía de Darío, junto a nuestro presidente y también junto a nuestro gerente deportivo. Ahora, presidente, si le puede pasar su nueva camiseta a nuestro delantero, delantero paraguayo, que va a utilizar, como ya lo decía el presidente, el dorsal número 16. Ahí está, el número 16, el 8 más 8 de Darío Mezcano en esta presentación. Ahora te pedimos, por favor, que la coloques, va a posar la última fotografía junto a nuestro presidente y también a nuestro gerente deportivo. Ahí está, la nueva incorporación, la actual incorporación del cacique para este proyecto Colo-Colo 2023. Pedirle a los medios de comunicación que comencemos con las preguntas hacia el jugador y luego van a tener posibilidad de preguntarle al presidente y también, por cierto, al gerente deportivo. Comenzamos entonces con esta conferencia de prensa, de presentación del delantero paraguayo, Darío Mezcano. Comienza y es bien. Hola, Darío, Alfredo, Daniel, ¿cómo están? Buenas tardes. Darío, preguntarte por la motivación de llegar acá a Colo-Colo. Lo que decía el presidente es que pusiste de tu parte también por venir, también lo decía. ¿Qué te llamó la atención? Los torneos que tiene, el cómo juega Colo-Colo. Quizás que Gustavo Quintero te haya solicitado también de manera personal. ¿Qué te motivó? Gracias. Buenas tardes para todos. No, primeramente, la motivación, digamos, no tengo palabras porque es el club más grande acá en Chile, entonces eso ya dice todo. Y después charlando con el profe y eso, ahí llegamos, o sea, charlamos bien y bueno, me motiva más también eso. Hola, Darío, ¿qué tal? Ivo ahí acá de la Radio Cooperativa. Bienvenido a Chile. Primero, consultarte tus características, cuál va a ser el aporte para este Colo-Colo que adolece antes de tu llegada de una figura muy importante, fue el goleador del campeonato, el último título del elenco. Colo-Colino, ¿qué es lo que vienes tú a aportarle a la escuadra del cacique? Y además, ¿qué conoces tú? ¿Cuál es tu conocimiento de esta institución? Muchísimas gracias. Buenas tardes. No, aportar mi esfuerzo. La verdad, tratar de hacer la mejor manera, la mejor Darío Lescano de mí y con los goles, obviamente, ayudar al equipo a llevar adelante. Hola, Darío. Aquí está Navarro para Sintonía Alba. ¿Te motiva en especial jugar este 2022 en la Copa Libertadores, un torneo que no has jugado y es el torneo más grande de América? ¿Te motiva en especial jugar un torneo tan lindo como lo es en la Copa Libertadores este 2023? Muchas gracias. Claro. Es un sueño mío de chico porque acá en Sudamérica se habla mucho de eso y creo que es lo más importante de acá, de todo el mundo. Y salí temprano de mi país. Entonces, sería un sueño mío jugar a Libertadores, pero primero hay que hacer bien las cosas acá en Colo-Colo, que es un club grande, y después miramos para el Libertadores. Darío, acá, Sebastián Munizaga para Darle Albo. En el aeropuerto repasaste rápidamente las recomendaciones que tuviste o las palabras que pudiste conversar con referentes, como fue Justo Villar o también un compañero ahora que es Fabián Castillo. ¿Si puedes ahondar un poco más en esas palabras que tuviste con Justo Villar, que también te llenó de elogios y Fabián Castillo? No, Justo Villar es un capo. La verdad que llegué en ese momento en la selección de Paraguay, que cuando estaban todos los grandes jugadores, la verdad era un privilegio estar ahí con ellos. Y la verdad, cuando Justo se enteró me llamó directo y me dijo, no, no tenés que pensar dos veces, me dijo, porque es un club grande ahí, yo viví ahí, la verdad, familiar. Entonces eso a mí me motiva más. Y lo mismo Fabi, Fabi me dijo, no, mano, aquí, vente, vente acá, me dijo. Es otra cosa acá, porque el club es totalmente diferente. Entonces ahí te facilita de pensar, decir, no, es que este, este. Entonces decir, no, no. Entonces, porque yo le conocí a Fabián, a Justo, entonces ellos me están diciendo la verdad. Entonces la verdad es más fácil para mí, para escoger esto. Hola Darío, Felipe Guerrero para Deportes y Agricultura. Preguntarte un poco con respecto a tus características. Vienes a una posición donde vas a tener competencia con Venegas, por ejemplo, para la posición de nueve. ¿Qué características les puede aportar el equipo tú con tu juego? Y sobre todo, ¿qué te ha hecho Gustavo Quintero? No solo para el campeonato nacional, sino que también para los desafíos internacionales. No, la característica es tratar de aguantar ahí arriba, que es mi fuerte ahí, y pivotear a los que vienen de atrás, y lógicamente tratar de ayudar al equipo y hacer los goles. Darío, por acá Rocía Ayala de Radio ADN. Bienvenido a Chile. Gracias. Bueno, presidente, Daniel, mucho gusto. Colo-Colo en el último tiempo ha tenido dos grandes goleadores, como fue el caso de Esteban Paredes, que bueno, ya es una leyenda en este club. Y ahora último, Juan Martín Lucero, que lamentablemente para el hincha de Colo-Colo alcanzó a salirse un poco de ser viudo de Paredes y empezar a enamorarse del gato, y sale de esta manera. Y ahora queda vacante este puesto de goleador. O sea, tú tienes la responsabilidad ahora de, me imagino yo, llenar a este hincha de Colo-Colo que necesita goles. Quisiera saber cómo te tomas esta responsabilidad pensando de los dos grandes goleadores que han pasado por Colo-Colo en el último tiempo. Yo vengo a hacer mi trabajo, a trabajar duro acá. Como te digo, a hacer mi trabajo, a escuchar lo que el profe me pida, tratar de hacer lo mejor de mí. Eso es lo que te digo. Y después vemos cada partido, cada entrenamiento para tratar de ser lo mejor de mí y llegar a hacer alguna cosa aquí. Por eso vine, porque quiero, la verdad quiero salir campeón, para eso vine. Y estoy acá en un club grande, entonces eso es la meta. Por acá Darío Fabián Corrotea, de 24 Horas Deporte. En la misma línea de mi colega, quería preguntarte si para ti es una mochila venir a reemplazar a Lucero, que hizo 15 goles y 5 asistencias. ¿Tú crees que puede cumplir con esa cuota de goles y también ayudando al equipo? Muchas gracias. Ah, como le dije, yo vengo a hacer mi trabajo, ¿entendés? Yo vengo a hacer mi trabajo, que es un club grande aquí, entonces no va a ser fácil. Yo miro de mi parte de mí mismo, hacer bien las cosas y obviamente, porque soy delantero, tengo que hacer los goles, ¿entendés? Bueno, de esta manera terminamos la ronda de preguntas para el jugador. Vamos a comenzar con las preguntas hacia nuestro presidente y nuestro gerente deportivo, Daniel Morón. Comienzan las preguntas, y es bien, Benjamín Bono. Gracias, Raúl. Bueno, Alfredo, Daniel, bueno, les quería preguntar, ya llega Darío la presentación oficial, Matías de los Santos está acá en Chile también, ayer lo pudimos ver, oír los exámenes médicos, pero preguntarle si con estas dos nuevas incorporaciones se cierra el plantel o aún están esperando que pasen estos días hasta el miércoles que se cierra el mercado de fichaje para traer al lateral derecho. Les pido ahí que nos actualicen si pueden esa situación, si es que siguen buscando, o ya se hace muy difícil traer a alguien en esa zona. Gracias. Bueno, como le hemos dicho en algunas otras oportunidades, seguimos trabajando, seguimos trabajando en búsqueda. Hoy la presentación es la de Darío. Esperemos de que dentro de estos dos días que nos quedan, tengamos alguna presentación más. Y no vamos a dejar de trabajar hasta el día miércoles, que es cuando se cierra el libro de pases. ¿Qué tal? Alfredo, Daniel, por acá, vivo hoy de la cooperativa. El balance que hacen, me imagino que están conformes, usted hablaba de los ocho refuerzos, casi como un número que va a marcar la temporada 2023, que ya se empieza a cerrar el plantel. Pero le digo, este plantel cumple con la expectativa que tiene el hincha Colocolino de lograr un buen cometido a nivel internacional. Ya vienen de ser campeones y la gran deuda que tiene el plantel Albo o la institución es marcar una buena campaña en el concierto sudamericano. Este plantel está a su juicio, el de los dos, Daniel y Alfredo, de cumplir con aquello. Muchas gracias. Estamos muy contentos con las incorporaciones. Creo que se ha armado un muy buen plantel para este año 2023. Se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de la gerencia deportiva y con nuestro cuerpo técnico. Así que estamos bastante felices de los jugadores que se han incorporado, tanto desde el punto de vista profesional, humano, como de trayectoria. Pero obviamente lo que resta después, como ustedes saben, un equipo de fútbol está compuesto por personas. Y por lo tanto hay que esperar que se compeneten durante un tiempo, tal como se había compenetrado el equipo del año pasado, del cual salieron varios jugadores. Tienen que crearse las sociedades dentro del campo de juego, tienen que entenderse, hay que practicar. Y esto es trabajo, de manera que, obviamente, que probablemente demore un poco, ¿no es cierto?, el rendir de la manera que esperamos. Pero no me cae duda que va a estar compuesto el plantel por excelentes jugadores de primer nivel. Hola, Alfredo. Hola, Daniel. Para Sintonía Alba. Joan Cruz es una de las estrellas de Colo Colo de la cantera. Los que siguen las juveniles lo saben. Y en los últimos días se ha remunerado mucho de su salida al viejo continente. ¿Cuál es la situación de Joan Cruz? ¿Va a seguir esta temporada 2023 en Colo Colo o finalmente va a salir de acá, de Macul? Muchas gracias. A ver, como lo hemos dicho en otras oportunidades, Joan Cruz, para nosotros, es jugador de Colo Colo. Colo Colo está inscrito en la NFP hasta el 30 de septiembre de este año. Tiene contrato vigente. Así que eso es lo que te puedo informar. Daniel, Alfredo, buenas tardes. Felipe Guerrero para Deportes en Agricultura. Me quiero quedar con eso que decía Daniel, que vamos a trabajar hasta el cierre del mercado de pases. Preguntarle por un jugador puntual, Ramundo Rebolleo. ¿Está en carpeta? ¿Lo conoce Gustavo Quintero? ¿Es un nombre que suena para cubrir la posición de lateral derecho? Gracias. A ver, como el nombre de Reymundo, han habido en esa posición varios jugadores que están en evaluación. Como les dije anteriormente, nos quedan todavía dos días de arduo trabajo. Y buscaremos todas las opciones de poder satisfacer a nuestro técnico, de fortalecer a nuestro equipo. Así que estamos en eso. Por acá, Rosy Ayala de ADN. Bueno, los saludaba anteriormente y quería seguir con el tema de Joan Cruz, porque entiendo que él no se va a presentar a entrenar. De hecho, él tiene la intención de viajar a España y presentarse al Ralo Viedo. Entonces, quisiera saber si van a ir nuevamente a realizar acciones judiciales por este jugador que nuevamente hay una interpretación de contrato que aparentemente es algo, no sé si parecía lo de Lucero, pero si otra vez el contrato tiene dos interpretaciones. No sé cuál es la autocrítica o el análisis que hace Blanco y negro sobre esto. Y una pregunta de mi editor, para salirme del margen. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron ustedes con las declaraciones de Arturo Vidal cuando señalaba que a él le interesaría venir a ganar la Copa Libertadores? ¿Estaba disponible a que lo llamaran ya? Gracias. A ver, voy a empezar por la pregunta última. Lo de Arturo, sin duda es que para nosotros como club nos encanta un halago que haga una declaración así, pero también sabemos que está en un club muy poderoso hoy de Sudamérica, que tiene contrato vigente. Y son sueños que a lo mejor en algún momento más adelante se pueden dar. Con lo de Joan Cruz, es como lo que dije recién, nosotros tenemos claro de que ese jugador de Colo-Colo tiene contrato vigente hoy en la NFP y lo único que esperamos es de que eso se cumpla. Perdón, para complementar las palabras de Daniel, lo único que pueden estar seguros los hinchas, tal como en otras situaciones, es que vamos a proteger el patrimonio tanto deportivo como económico del club hasta las últimas consecuencias en todos los casos. Nos apena mucho esto porque es un jugador de la casa, que nos gustaría que nos estuviera acompañando y tampoco vamos a quedarnos pasivos ante la influencia de terceros que yo creo que son malos consejeros para los jugadores que nos hacen tomar malas decisiones y violar sus contratos. De manera que analizaremos más profundamente en el futuro esta situación. Por acá Daniel, Alfredo, en la misma línea de defender al club, al patrimonio, fue sancionado el técnico Gustavo Quinteros por la NFP respecto a sus dichos del arbitraje. ¿Cuál es su opinión? Sabemos que no puede apelar a esa sanción, pero ¿cuál es su opinión, Alfredo, respecto a estos dichos de Gustavo sobre el arbitraje y que dijo que si es que le tocaba a otro mal actuar de ahí el árbitro iba a seguir haciendo estas declaraciones? ¿Cuál es la opinión suya respecto a eso? Muchas gracias. Yo creo que como club líder que es colo-colo y serio dentro del ámbito chileno, solo nos resta respetar los fallos que provienen de las instancias respectivas de la NFP. Y en lo particular, personalmente, yo prefiero no poner en el tapete el tema de los árbitros y no referirse mucho a los arbitrajes porque me parece que más bien que desconcentran, que benefician. Pero esa es una filosofía personal y yo prefiero mantener al margen en general del juego a los árbitros. ¿O alguna herramienta? ¿Alguna herramienta? No que yo haya sabido. Por acá, Daniel, quería preguntarte por la reprogramación del partido que se iba a jugar hoy con Yublense. ¿Han sabido algo? ¿Y qué pasa también con el partido del próximo domingo con Guachipato? Porque ahí también entiendo que se está evaluando por todo el tema de los incendios. ¿Qué saben ustedes? Y si, por ejemplo, están dispuestos a jugar en marzo este partido con Yublense porque es fecha FIFA y seguramente colo-colo puede tener jugadores citados a la selección. Bueno, a ver, la fecha que se había propuesto era la del primero de marzo para ese partido, que fuese en igualdad de condiciones para ambos equipos. Así que esperamos de que se cumpla aquello. Y con respecto a lo que viene con el partido de este próximo fin de semana, también estamos muy atentos a todo lo que está pasando en el país. Nadie desconoce que son situaciones que por ahí escapan de las decisiones que pueda tomar un club u otro, sino que involucran a muchas personas, mucha gente. Y como lo dijo nuestro técnico en algún momento, nosotros estamos disponibles y especialmente cuando hay problemas de personas, como es lo que está pasando. Por acá, Alfredo. Buenas tardes. Consultarle por el tema del arbitraje porque, bueno, ha sido la tónica en estas primeras fechas que los árbitros están dejando jugar mucho con el objetivo de mejorar el tiempo efectivo de juego. Roberto Tobar el otro día dijo que eso ha sido bien recibido por los clubes, pero quiero saber qué les parece a ustedes, como club, como cuerpo técnico, como lo han recibido los jugadores, que ahora se esté dejando jugar tanto. Buenas tardes. Sí, yo preferiría que son más bien del ámbito más técnico. Yo creo que lo importante, no es cierto, es que los arbitrajes sean eficientes, imparciales y que sea igual para todo el mundo y que, por supuesto, provoque el mejor juego posible dentro del campo de juego. El resto ya más bien son opiniones técnicas de uno u otro estilo, pero a mí lo que me parece es que sean buenos arbitrajes, parejos, imparciales y eficientes para que el árbitro no sea alguien importante y relevante dentro del juego, sino que los protagonistas, como siempre deben ser, sean los jugadores. Si me permite, presidente, yo también quisiera un poco acotar a esto del juego, de agilizar el juego permanentemente. Yo me recuerdo que hubo un partido donde dirigió, uno de los últimos partidos que dirigió, y creo que el último que dirigió a Colo Colo Tobar, fue un partido excepcional. Contra Católica, exactamente. Me encantaría vivir arbitrajes permanentemente así, o sea, pero claro, también los árbitros tendrían que estar todos preparados a ese nivel para que pudieran cumplir. Porque después, posteriormente a eso, tuvimos otro arbitraje que comenzó con ese mismo proyecto de juego, digamos, y terminó en un escándalo. De hecho, hasta yo me peleé con el árbitro aquí fuera porque le dije, te perdiste la oportunidad de haber hecho un gran partido. Entonces, muchas veces las cosas que se proponen, en verdad son buenas, que cuando en el campo terminan siendo buenas. Pero a veces también se equivoca el rumbo, y lamentablemente los árbitros, como los jugadores de fútbol, como todos los que estamos alrededor de esto, a veces sufrimos críticas. Y yo creo que en estos casos, las críticas, si bien hay que saber hacerlas sin denostar a nadie, pero tienen que ser recibidas porque también afectan a mucha gente, a muchos que trabajan en la semana, a técnicos, a jugadores que se sacrifican. Así que, bueno, eso un poco para contestarte. Buenas tardes. Julio Díaz de Meda. Con lo ocurrido el año pasado, a fines del año pasado, en Valparaíso, se mencionó la idea de un partido amistoso en ayuda a los damnificados. ¿Se podría replicar para las víctimas del sur del país? Por supuesto que nosotros estaríamos disponible y nos encantaría ayudar. De hecho, hemos estado viendo algunas alternativas. Yo personalmente conversé el otro día con la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, para ver algunas fórmulas en que pudiéramos ayudar. Pero claro, también hay que tener en cuenta el calendario, las posibilidades, la opinión del cuerpo técnico, etc. Pero estamos muy disponibles, tal como en esa ocasión, para prestarle ayuda por parte de Colo Colo para todos estos problemas que se están viviendo. Acá, o sea, estamos iniciados para dar algo para cualquiera. Bajo esa misma pregunta, hace un par de semanas también oficializaron o dieron a conocer un partido amistoso contra Everton de Viña del Mar. No sé si preguntarles si hay alguna fecha estipulada para febrero o algo que nos puedan contar respecto a eso. Todavía no se ha confirmado esa fecha. Y lamentablemente, esto que está pasando no nos ayuda tampoco a tener más fechas disponibles. Entonces, estamos a la espera de que podamos confirmar esa fecha para ir en la ayuda de la gente de Viña del Mar que también sufrieron con los incendios. De esta manera, terminamos esta conexión monumental. Le agradecemos a los medios de comunicación que han participado de esta conferencia de prensa. También a nuestro presidente, nuestro gerente deportivo. Y también a nuestro nuevo jugador, Darío Lescano. Bienvenido a Colo Colo, el más grande de Chile. Gracias. Muchas gracias y nuevamente buenas vacaciones en lo que resta de febrero. Gracias, muchachos. Gracias.